Hola, muchas gracias por sintonizar Telemundo a Vilini, en donde puedes saber sus noticias locales del día. Yo soy Gina Yui. Y les saluda también Cristina García. Y les tenemos una actualización de una historia que les presentamos el día de ayer y el día de hoy. Estaremos viendo de cerca los números del incremento a los impuestos que fue aprobado por los comisionados del condado Taylor. Los impuestos del condado serán ahora de 63 centavos por una evaluación de 100 dólares. El nuevo incremento de impuestos junto con el incremento de impuestos a propiedad permitirá recaudar más de 4.1 millones de dólares para el año fiscal 2019. Y ahora viendo de cerca los números, porque muchos nos preguntamos que a dónde irá ese dinero. Bueno, la mayoría de los fondos cubrirán las llamadas generales del condado con respecto a los incrementos de los fondos. El resto del dinero irá a la defensa legal del indigente, a la posible demolición de la vieja cárcel y a pagar por los incrementos y empleos adicionales en el condado. Y qué mejor que la vista de un ave es lo que el nuevo equipo drone está brindándole al departamento de policía de Abilene. Después de la aprobación del consejo de Abilene, APD actualizó su drone con uno que cuenta con vista nocturna, con imágenes termales y con una cámara que puede enfocar hasta 30 veces un objeto más de cerca. El departamento de policía ya lo ha utilizado en varias ocasiones en accidentes de tránsito y le ha ayudado a los bomberos con el incendio que tuvimos en la calle Pine. Cuando las temperaturas bajen, este aparato podrá ser utilizado para localizar a sospechosos o a las personas que han sido reportadas como desaparecidas. digamos que tenemos a alguien que está perdido en el bosque, un niño, alguien con demencia o con Alzheimer, algo parecido y este están vagando especialmente en la noche, así es que esto sería de mucha ayuda. Si podemos tener ayuda canina, pero si nos ponemos en el aire, podemos cubrir una área más grande, comentó el piloto del drone. APD tiene un certificado de autorización y les permite volar los drones bajo las regulaciones de la FAA. Y el centro médico Hendrick y el VFW están aliándose para dar el regalo de la vida y es que estos dos centros estarán anfitriando una donación de sangre para llenar los estantes después de este fin de semana festivo. El centro médico dice que se encuentran con una escasez de todo tipo de sangre, especialmente la tipo O negativa. Ellos esperan que este evento les ayude a alcanzar su meta de septiembre de 1,200 donadores. Creo que es muy motivador, creo que habla de lo que es. La gente constantemente está hablándonos para que hagamos eventos de donación de sangre, así que es importante el hacer estas alianzas y también que los donadores lleguen a donar. Cada donación se queda en nuestra comunidad para ayudar a las víctimas de trauma, pacientes de cáncer y bebés en ICU. El evento será mañana de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Usted podrá asistir al edificio de veteranos VFW Post 6873 en la calle Veterans número 1049. Los donadores deben ser mayores de 17 años y debe traer una identificación oficial vigente. Y muy buenas tardes a todos, soy metróloga aquí que les informa de su tiempo. Todavía tenemos la depresión tropical Fernando que está dando mucha lluvia y ráfagas hasta de 35 millas por hora. Se va a desolver muy pronto. Aquí en Abilene y en el Big Country tenemos mucho sol y nada casi de nubes. Para nosotros las temperaturas actuales en nuestro estado están sobre los 90 en 99 en Austin, 97 en el Metroplex y Dallas y 95 aquí en Abilene. Esta noche vamos a bajar a una muy refrescante 73 y tenemos una noche tranquila. Mañana mucho sol y 96 grados. Regreso con ustedes. Gracias Silda, que ya llegue el otoño. Vamos a dar un beso. Gracias por compartir su tiempo con nosotros. Yo soy Gina Ewing. Y Cristina García, por favor recuerden seguir nuestro noticiero completo de lunes a viernes a las 5 y 10 de la noche. Que pase muy buenas tardes.